hola amigos de youtube bienvenido a este canal jerónimo677g continuamos con la historia de amnesia a machine for beat es el último punto de control donde hemos quedado creo que un montón de ratas las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa es tierra Creo que esta hay que echarle Unos pedazos mas No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el proceso de atutivamiento y sangrado, el producto suele producir unos vapores apestosos del sistema digestivo que podemos recoger, condensar y utilizar en la cadera de metano para impulsar la maquinaria matriz motriz. De este modo, cuando más producto se produce, de más potencia expondrá la máquina. Aumentando así la productividad. Una sencilla genialidad que amalgama las ventajas de la automatización autorregulada. La 1 La 4 y la 2 ya La 3 ¿Qué pasa con la 3? Verga La 1 La 3 y la 5 La 1 La 2 y la 4 ya ¿Cuáles están las 6? ¿Dónde está las 6? ¿Dónde está las 6? Acá Uy, esta pena tiene un pedazo de... Con ese bastarado, vea. Vea, mira, fue un pedacito. Me falta una. Pero es que aquí no hay más. Los brazos de Lili son de exaceros. Los brazos de Lili son silenciosos. Los pistones están en silencio. La plata está parada en mí. Me temo que debo abrir la caja de Pandora y seguir con mi camino. El tamaño de estos motores sugiere una hora mucho mayor de lo que alcanzo a ver. Así que... Seguramente mi amigo... Tenga razón. Y gran parte de esta planta esté bajo tierra. Ahora... Estamos... Cerca... Cerca del... Temesis. No es... No es de... Extrañar que... El... Riesgo de inundación sea tan grave... Tan grande. El 5 está... El 5 está allá. El 5 está allá. El 5 está el 5. Trist willingness de ir. Sal af potential de meter a la pru... Opa. Tiene el 5 está allá. Sí. Es el 7 está ahí. ¿No es eso? el juego y el tercero el juego se ha avivado asumiendo que esto que esto la ha hecho en la zona tengo aquí tanto que la planta debe de haber con ese sistema de control y se ha avisado que la línea negativa a los pistones solo es cuestión de encontrarlo espero que el saboteador pueda haber dejado después de apagar el fuego a mira si están todas una y tres ya una, tres y cinco ya dos cuatro y seis ya solo falta es ¿dónde están las palancas? de acá y no cierre, cierre está por ahí voy a hacer nada y no cierre, cierre está por ahí no 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 es no es es ¡Gracias! 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 Ahora no sé a dónde tengo que ir. Estoy atascado. Vamos a abrir otra puerta. ¿Dónde está la puerta? No. No. ya está pareciera que viniera detrás de la baratos y 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